Bueno mi gente, miren que vinagre está ese, de camarones, de lambí, y le puse mi gente zanahoria, cebolla, jicubanera, lechuga romana, aceite de oliva, un poquito, un toquecito de sal, un toque de pimienta, un poquito de orégano, vean mi gente, como usted sabe, miren mi gente, y ahora le pongo eso, eso limón y ahí, pa, ese toquecito ahí, pa que en la mesa, esto es una cena que le estoy haciendo a mi hija, Karen, que cumple años hoy mi gente, y le doy ese toquecito así, vean, de cilantro, miren mi gente, yo llegué cansado de trabajar, y como mi hija estaba antojada de eso, que le encanta, cada vez que yo hago vinagre, de lambí, de camarones, de langota, ella se lo disfruta, miren ahí, ahí está, háganle, y suscríbanse al canal, bueno mi gente, no creo que yo la hice, pero está deliciosa, esa vinagre está de camarones, de sancochado, o el vidrio, como digamos otros dominicanos, y lambí, a la vinagreta, la hacen en su casa, le ponen zanahoria, le ponen cebolla, le ponen ají cubanela, y le dan su, su limón, para darle ese toque, vean mi gente, y la pueden acompañar, con una tortilla de maíz, unos tacos, miren mi gente, vean, ay, miren, unos taquitos, una tortillita de maíz, un saludo a la gente de México, un saludo a la gente de México, un saludo a la gente de México, un saludo a la gente de México,